Para descomponer nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así que entre 2 y queda 444, de nuevo entre 2, queda esto, de nuevo entre 2, 111. Como ya no termina en cifra par, ya no se puede entre 2. Ahora, se puede entre 3 y la técnica para hacer eso es sumar las cifras, 1 más 1 más 1 es 3, como 3 sí se puede dividir entre 3 este número también, así que entre 3 queda 37. 37 se puede dividir únicamente entre sí mismo porque es un número primo, así que entre sí mismo queda 1, siempre que sea primo entre sí mismo. En las pantallas finales pondré una lista de números primos para que los reconozcas ahora, los que aparecen por acá, copiamos a este lado, pero una sola vez cada número. Ahora, 2 aparece 3 veces, así que exponente 3, 3 una vez y 37 también, pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí, así que esta es la descomposición y estos son sus tres factores primos. 5 7 7 8 9 9 10